Televidentes esperan la renuncia de Connie Camelo tras sus palabras contra Dominica Duque. Los televidentes no perdonaron a Connie Camelo tras sus comentarios y comparaciones en el último capítulo del popular programa. Masterchef Celebrity es uno de los programas más vistos en las noches en el canal RCN y desde que se dio a conocer el último eliminado hace semanas, cientos de personas estaban a la expectativa del futuro de Lialati. Ya se conoció el top 10 y ahora los cocineros deben competir para poder llegar a una nueva etapa dentro de la competencia, donde se destaquen por la calidad, platos y nuevas técnicas a la hora de cocinar. La última participante en dejar el Lialati fue Leni Antonini, quien se destacó siempre por sus preparaciones en los platos dulces, pero cometió un error que los jurados no dejaron pasar por alto, por lo que quedó por fuera de la competencia en un momento clave. Varios de los seguidores del formato ya tienen a sus favoritos que esperan ver en la final y que se perfilan como los posibles ganadores del título del Masterchef Celebrity 2024, así como el millonario premio de 200 millones de pesos. Muchos participantes han logrado ganarse el corazón de varios televidentes con sus ocurrencias, platos gastronómicos, comentarios y personalidades. Sin embargo, hay muchos que sobresalen, y este es el caso de la actriz Connie Camelo. Luego de la transmisión de un nuevo capítulo, la colombiana resaltó, debido a sus comentarios, al ver que los chefs Nicolás de Subiría, Adria Marina y Jorge Roussi decidieron que no había eliminación. El reto, que buscaba al décimo tercer eliminado de la competencia, sin embargo, se llevó a cabo en medio de muchas tensiones debido a que los jurados en esta ocasión no evaluaron al plato, sino que decidieron realizar muchas preguntas alrededor de las preparaciones. Cuando fue el turno de la periodista, Dominica Duque, de subir al atril, la actriz expresó que al ver el plato de la participante no provoca probarlo, pues su aspecto era feo, un arroz blanco mojado en remolacha, eso se ve feo. ¿Pasa con un aro? No, o sea, ya no podemos pasar ni con aros ni con ollas. El plato de Duque se llamó Batallando con Alquería, el cual era un arroz basmati con un poco de cilantro, chata, cubio y crema de leche, además de remolacha con suero y limón junto a un crocante de semillas de girasol. Pese a que el plato dejó a los jurados con muchas preguntas, no hubo ningún eliminado, pero sí varios comentarios de Camelo. Si eso es alta cocina, renuncio, dijo Camelo mientras probaban el plato de Dominica Duque y agregó, si no lo hace Claudia, lo hubiera tenido que hacer Dominica y es posible que no hubiera podido llegar a su salsa como llegó. Al conocer el veredicto de los chefs, la actriz agregó, hay gente que, con nadito de perro, va un poquito y puede llegar hasta más lejos que alguien que venga con el ímpetu. Televidentes esperan la renuncia de Connie Camelo. El clip fue publicado a través de las redes sociales de MasterChef Celebrity y tal como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar, pues la mayoría de los televidentes se fueron contra la actriz por sus comentarios y afirmaciones. Connie dijo que si el plato de Dominica era alta cocina renunciaba, que renuncie, Dominica ha hecho más platos buenos sola que Connie, Connie solo destaca cuando cocina en grupo y eso porque la llevan en coche, se merece más estar Dominica que Connie, esa todavía jura que es buena, Connie es usted la próxima que se va. Por su nadadito de la mediocridad y su vida en coche, aquí sentada esperando que la energía oscura, o sea Connie, cumpla su palabra y renuncie y, alguien más noto la cara de disgusto de Connie, destacan entre las reacciones.